Gloria a Jesús, que haya fuertes aplausos al Señor en esta oportunidad de la noche, hermanos, pues es una bendición de Dios. Gloria a Jesús, que haya fuertes aplausos a Jesús sacramentado, enseñar a los colegios de fiesta, ya que en esta hora de la noche, que hagan celebrar el cumpleaños de nuestros dos hermanos, ¿verdad? que sin duda ya presenten los cumpleaños, bueno, a los colegios de los cumpleaños, pues, que a las familias, que a las papas, a las mamas que quieren cumplir otro año más de vida. Entonces, Chacanampe animar con fuertes aplausos y a la vez felicitando a estos dos hermanos que también quieran cumplir otro año más de vida. Chacanampe animar con fuertes aplausos. 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 Chacanampe. Chacanampe animar con fuertes aplausos. 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 te venimos a cantar, hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar, amén. Más aplausos, más aplausos, hermanos y hermanas, que viven, y a su nombre, a cual y que hermanos, que acán felicitar a nuestros hermanos Juan y Manuela, que acán animar siempre que quieran seguir adelante en la obra del Señor. Esta hermosa alabanza que acaba de cantar, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, cantamos en esta preciosa noche, en musical alegremente cantamos, gloria a Jesús. Dios bendiga a todos los hermanos, que nos ven a través de producciones Rosario, y producciones, vas a aquí, cuyo, que nos ven. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la fe, viva la fe, viva la fe. ¡Viva la fe, viva la esperanza! 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 ¡Viva 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 la esperanza! verdad, la Chico comunidad, Martíos, hermanos y Dios que no bendecir también a los hermanos Coquiló a través de producciones Rosario y producciones Pasak y Juyuk, chacana, saludar con fuertes aplausos hermanos Dios bendiga a todos los grupos juveniles y chacana, agradecer este tiempo Amén